Córdoba, ¿en qué? ¿En auto, en colectivo? En auto, en auto vínimos. ¿Y con la fe intacta? Pero por supuesto, siempre. Lo último que se pierde, loco, en las buenas y las malas, y en las malas mucho más, loco. ¿Crees que el 2-0 San Lorenzo lo va a saber manejar bien? Que es un resultado muy favorable, si lo sabe manejar bien, ¿le tiene que pasar tranquilo? Sí, es favorable, sí, pero bueno, es otro partido, 0-0 empieza, y tenemos que pensar que tenemos que hacer un gol y tratar de estar tranquilo y poder festejar. Mirá, 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 ¿eh? Vení, 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 Nico, vení, Nico, vení, vení, vení. Yo vengo a ver a San Lorenzo, amo a San Lorenzo, doy todo por San Lorenzo. En el 81 yo no lo vi descender porque justo estaba haciendo la colimba, pero el sentimiento es el mismo, tristeza, amargura, preocupación, después felicidad, esto es San Lorenzo. ¡Esto es San Lorenzo, camino de nunca alcanzar! Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar. ¿Se lo aguantaba el corazón otro descenso? Ese, no, no sé, no. No sabe, ¿no? Ni me hablé de eso. Ya pasé el otro, era mucho más joven, por supuesto, ahora con más años. Imagínate que volver a repetir lo mismo, no quería, un segundo descenso no, por favor. No, con una mano al corazón, lo ven difícil, hacer tres goles en esta cancha no es sencillo. Se la vamos a hacer, se la vamos a hacer. No es difícil, pero vos acordate de la primera rueda que tuvo en el Instituto, los chicos no se han olvidado de jugar al fútbol, ¿por qué no se puede dar? Miedo deben tener porque fueron a tirar bomba a la hotel ayer con los jugadores, así que miedo deben tener. ¿Ya lo ves con un pie en primera, después del 2 a 0 allá? Sí, estamos confiados, estamos muy confiados. Fue un partido clave el otro día en Córdoba y por suerte pudimos ganar y ahora estamos tranquilos, va a ser una fiesta esto. El resultado en Córdoba es muy importante y si bien se puede perder, pero no creo que por tres goles. No, hoy venimos mucho más tranquilos, desahogados ya. Siempre fuimos de primero y lo vamos a hacer, aparte no somos como las gallinas. Nosotros no somos las gallinas, mirá lo que es esta gente. Somos un club grande. Me vine de Santa Cruz a ver los últimos cuatro partidos de Calafate. Vamos, Pablito Alvarado, vamos los cuervos, oiga, dame y nos quedamos primero. San Lorenzo de primera. Si me tendrías que definir en un porcentaje quién sacó más a San Lorenzo de este momento. ¿Los jugadores, el técnico o la gente? Los jugadores pusieron todo, pasa que pesa la camiseta. San Lorenzo es un grande. Muchos porcentajes de la gente, pero Caruso tiene mucho que ver. Sacó casi el 55% de los puntos, cosa que el resto no llegó ni al 30, 30 y pico. Creo que hubo un click ahí. La gente un 80% y después el resto el Pipi. El Pipi es un ídolo. ¿Les molesta que el Pipi esté en el banco? Sí, tiene que jugar. Romagnoli es el club. Romagnoli es el escudo de San Lorenzo. Vamos a comerte porque la verdad la venís rompiendo. Venimos bien, hay que hacer un esfuerzo más. ¿Hoy saliría? Esperemos que sí, ojalá. Te pido un favor de amigo. Portarte bien. ¿Eh? Sí, sí. No, hoy tengo cocida la boca. Es un partido solo, en la final. Sí, sí, esperemos que salga todo bien. ¿Cuál es el mensaje que se da al jugador hoy en un partido tan clave? Y yo le diré a los jugadores que sientan la camiseta, que salgan y que pongan huevo y que ganemos. Queremos ganar, queremos ver a Rosario con un triunfo y volver a la A donde tenemos que estar, no en la B. ¿Hoy se puede? Atrabá, atrabá con la cabeza. Hay que atrabá con la cabeza, poner huevo, huevo, huevo y hay que ganar. ¿Cómo está el San Juanino hoy en esta final? Y nervioso, pero con confianza de que vamos a ganar. 3 a 1 gana Rosario Central. Pero te digo por qué. Ascendió Central Norte, ascendió Central Córdoba y hoy asciende Central. Hoy volvemos a primera, es así. Esa carita de preocupación, carita de que venimos en ganador. Confianza, confianza. ¿Confianza? Sí, sí, sí. Te juro que en los malos momentos te voy a acompañar, dice el trapo de San Lorenzo. Pase lo que pase, voy a quererte igual en el Instituto. Y claro, después de ese 2 a 0, ese es el mensaje. El gallego González, Miguel Ángel Rodríguez, Lázaro. Nadie se lo quiere perder. Y el colorado Robledo, sí, está presente y recibe ovación de la Platea Sur. Escuchen. Ah, también hay canción. Yo todavía me ponía en desacuerdo un poco con la tilda así de mufa, viste, bueno. ¿Escuchaste hoy la canción que le dedicaron? Sí, bueno, emocionante. Yo como padre, bueno. Y como te digo, hincha, fanático, me emocionó mucho, ¿no? El look Bufarini es furor en la Platea de San Lorenzo. Arenga de los jugadores. Habla Migliore. Antes de salir a la cancha, el ciclón tiene todo dado. Claro, después de ese gran resultado. Y miren el recibimiento impresionante en el nuevo gasómetro. Con papeles, con esa camiseta formada en la Platea Sur. Ni una persona más entraba. Y así lo disfruta Carlos Bueno. El hombre de los dos goles en Córdoba. Vení, vení. Fotito con Telechea, con Salgueiro. Kalinsky abajo también saldando a la Platea de Migliore. Bien. No se quiere meter en la foto. Atento, Pablo. Así recibieron los hombres de la gloria a su equipo. Y de anchiarse, nuevamente capitán, repite. Al igual que en el encuentro ante Instituto en Córdoba. Será cábala. La Platea Norte con mucha gente en las escaleras. Y así arranca el juego. Con Instituto toqueteando en campo de San Lorenzo. Y manejando el ritmo del partido. El equipo de Caruso Lombardi espera muy cerca de su área. Pero claro, a los de Darío Franco le costaba penetrar y profundizar. Pero estaba claro que así se iba a dar el juego. Con Instituto teniendo la pelota. Y eso le va a decir Franco a Videla. Ey, vos ponela ahí en el piso. Y de paso ve como Lunati viene corriendo. Y pone los puntos. Dos, una más. Y te vas. Fusible. Estaba Pablito en el inicio. A los once. Atención a esta. Encina. Va a caer en el área. Pero no hay infracción. Muy bien. Pulgar arriba para Lunati. No cobrando esa infracción. Divala. La primera que entra en acción. Carga la barra de potencia. Y muy bien por Migliore. Sacando al córner. Duelo entre Franco y Lunati. Mientras le acomodan el auricular. A Pablito se enoja con el entrenador de Instituto. Sí, casi le da un piquito. Sí, Pablo. Y se va enojado por la protesta, claro, de las reiteradas infracciones del técnico de Instituto. Que seguía manejando la pelota. San Lorenzo, miren lo lejos que está de mitad de cancha. Bien cerquita de Migliore. Pero Videla no puede conectar. Bueno, ve que la pelota va por arriba. Y dice, ay viejo, juguemos, dale, por favor. Ey, ey, dale, vamos a tocar. Claro, el 20 todavía no entraba en juego. Y Ortigosa, miren, lindo pase a la cabeza de Salgueiro. Y muy bien por Chiarini sacando al córner. San Lorenzo tenía espacios, claro, Instituto iba, iba, pero retrocedía mal. Y va a llegar esta situación clarísima en los pies de Salgueiro. La picó Vaselina. Y muy bien por Juan Isils sacando la pelota cuando estaba por ingresar. La gloria, mucha posesión, pero inofensivo. Y Franco así lo refleja con ese gesto y esa calentura. Dialogando muchísimo con sus dirigidos. Pero les decíamos los espacios que dejaba Instituto. Atención porque San Lorenzo empieza a desperdiciar algunas contras clarísimas. Como esta de Salgueiro que tarda en dar el pase cuando iban tres contra dos. Se iba a la primera parte con un Franco resignado. Y con un San Lorenzo que estaba haciendo negocio. Ah, Lagos le recriminó el tiempo. Pero Lunati se ve que lo frenó justito en el tiempo adicionado. Inicia el complemento. Y atención a la primera de todas. Nueve segundos. Diez. La baja bueno. Ahí está Salgueiro. Mete con el empeine derecho. Tremendo el remate. Y muy bien por Chiarini. Al córner. Otra vez Ortigosa que quedó en posición de ataque. Lo que tardó en patear Ortigosa. Cuando estaba mano a mano con el arquero. Y Caruso empieza a sufrir. Se agarra la cabeza. Y atención porque hay un pedido. Pipi, pipi. La gente quiere a Romagnoli en la cancha. En tan solo cinco minutos del complemento. Buena combinación entre Bueno y Salgueiro. La baja bueno de cabeza. Salgueiro lo habilita. El uruguayo mano a mano. Y Chiarini otra vez responde. Muy bien. Vos afuera te vas. Lunati ya se cansó de los reproches de Franco. Y lo saca. Y miren a Bufarini. Qué moral. Le pegó desde ahí. Ay, ay, ay. Ay, imperdible la carita de Bueno que venía solo por el medio. Bufa. Bufa. Ay, cuántas veces habrá hecho un gol de ahí. Se agarra la cabeza el uruguayo pero con onda. Franco, claro, no estaba. Dejó un celular pero parece que... No, no, no tiene señal. Dice Vega, el arquero suplente. Y el Pipi nuevamente pedido por la gente cuatro minutos después. Pipi, pipi. Hasta que lo llaman. Sí, Caruso les hace caso. Pero a los 18 ingresa por Telechea. Salgueiro pasa a jugar de volante por izquierda. Instituto en esa jugada. Cuando entra Romagnoli casi mete el primero. Bien por Migliore. Despejando. Bienvenido Pipi. Le dice Sils. Tremenda patada en el lateral. Y se ganó la amarilla. El 2 de Instituto. Ahora la tiene López Macri. Centro. Hay un desvío. Y Lagos mete el gol para Instituto. Caruso dice. Mano, mano. Vamos a protestar. La empujó con la mano. López Macri ante semejante duda. Agarra la pelota. La lleva al medio para meter un poquitito de presión. Lunati le pregunta. ¿Ausiga la viste? No. ¿Vos tampoco, Echinique? Bueno, listo. Nadie vio la mano. Entonces es gol. Tras la duda se cobra el tanto de Instituto. Y no quedan dudas en la repetición. Porque Lagos la empuja. Ahí está. Con el pecho. Ante la salida de Miglione. 1 a 0. Gana Instituto. Y le quedan 20 minutos para seguir sufriendo. Y por qué no soñar con la hazaña. Un minuto después. Cabezazo de Dybala. Tiene que ganar 3 a 0. El conjunto cordobés para ascender a primera. Se va. Bueno. Con esta calentura. También se va Salgueiro. Y entra Palomino y Gigliotti. Caruso lo cierra. Y de inmediato llega esto. 4 minutos después. A los 33. Bufarini va hasta el fondo. El remate que no prospera. Y cuando Kalinsky iba a agarrar la pelota a Barzotini. Se lo lleva puesto Lunati. Dice. Penal. Y sí. Clarito. Sobre el gemelo izquierdo del 8. Ay. A sufrir Caruso otra vez. Ortigosa. Una especialista. Se hace cargo. Ahí está la definición. 5 estrellas. Al ángulo. Para festejarlo. Primero. Con la pancita. Sí. Dedicatoria especial. Y después también va a dejar otro festejo Néstor Ortigosa. Después de ver a Caruso. Tengo unos así de grande. Dice el número 5. Sí. Parece que guardaba algo de rencor. ¡Vamos! 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 San Lorenzo es de primera. De primera no se va. Canta la gente. Este instituto cerca de los 40 minutos muere con la suya e intenta siempre salir jugando ante la presión de San Lorenzo. Uno de los ayudantes de Caruso, Montemurro, besando la virgencita, la estampita. Acá está la otra estatuilla de la virgen en el banco de San Lorenzo. Y nuevamente otra situación con Bufarín tirando este mal centro. Pero claro, la gente igual lo banca. ¡Olé, olé! ¡Bufa, bufa! Se viene la marea de gente. Fotógrafos, gente del banco de suplentes. Los del cuerpo técnico. Caruso adelante de todos. Invadiendo la cancha para el final del encuentro. Pero Lunati todavía no pitaba. Y va a tener esta otra San Lorenzo para el triunfo. Los pies de Ortigosa. Increíble. La tiró afuera. Llegó el final nomás. Lunati pitó San Lorenzo. Empató 1 a 1 ante instituto. Y se queda en primera para estas lágrimas de Bufarini. Para este festejo de Caruso, Montemurro, de Chumba, de Perti Calari. Todo el cuerpo técnico. La otra cara, el llanto de Dybala, de Barzotini. Toda la bronca. Pero aparecieron estas banderas. Gracias jugadores y cuerpo técnico. Gracias Darío. Por parte de la gente de la gloria. El regalo de las camisetas para todos los que vinieron de Córdoba. Y canción de San Lorenzo. Ahí se fue la promoción para toda esa gente. El regalito de Migliore. Primero el buzo. Después un guante. Después el otro. Para la platea sur, San Lorenzo. Se queda en primera. Mucho por este hombre. Gracias a San Caruso, dice la remera. Aunque también tiene otro mensaje. El festejo. La panza. ¿Por qué? Porque mi novia está embarazada. Está de cuatro meses. Y la verdad que le quiero dedicar a ella y a mi familia. ¿Ya se sabe el nombre y todo? No, todavía no. Y un saludo a Federico también que es mi hijo. Y otra cosa. El gestito ese de tengo pelotas. ¿Por qué? Porque se habló que no quería jugar ya una semana. Bueno, quedó claro que sí. Porque jugaste bien, hiciste el gol y hasta tuviste otra. Siempre voy a jugar. Completame la frase. ¿La promoción es la promoción? Se va la puta que los parió. Ricardo siempre es de apelar a cosas anímicas. Ha mostrado videos. ¿Hoy por dónde apuntó? ¿Cómo les hizo hacer sentir que era un partido histórico para ustedes? No, siempre grito un poquito en el vestuario y bueno, hoy no era la excepción. Así que nos pegó unos grititos. Nos dijo que teníamos que salir a ganar y bueno, creo que si bien no pudimos sacar los tres puntos, pudimos mantener la diferencia. ¿Algún electrodoméstico? No, me parece que se los quedó todos en los últimos. Justo tanto partido juntos no podíamos llevar a nada. Cuando terminó el partido, el pitazo de lunato, ¿lo habías vivido eso alguna vez? ¿Inferior en algún momento fue único, no? No, por ahí podés vivir algún campeonato o algo, pero esto no se logra. Nada, nada. Te estás por ir a la B, un club grande es muy feo irse a la B, le tocó a River. Yo no se lo deseo a nadie y por suerte hoy nosotros no pudimos salvar. Como estaba la gente, la verdad agradecerle a la gente que fue muy importante el apoyo de ellos. Recién cantó Ortigosa. A ver, vos, jugadores, jugadores, les queremos avisar. ¿Cómo sigue? No, no, no. San Lorenzo de primera. San Lorenzo de primera, de primera no se va. Nos dolió por ahí en la situación en que se dio todo el partido. Me parece muy raro por ahí que Instituto Asa ha hecho un gol y que Lunati tarde 15 minutos en solucionar si es gol o no. Entonces esas pequeñas cosas en que nosotros tengamos siempre las cosas en contra. Me da, sinceramente, me da mucha bronca saber de qué pasan estas cosas. Los jugadores de San Lorenzo, yo lo escuché personalmente, los jugadores de San Lorenzo pedían por favor de que no lo cobre. Entonces, el fútbol argentino está muy mediocre. Me da muy mediocre. Yo respeto la historia de San Lorenzo, respeto a los jugadores, tengo muchos amigos en ese plantel. Pero te vuelvo a decir, me voy muy caliente, muy triste por todo, de cómo se dan las cosas sobre todo. San Lorenzo de primera, es de primera. San Lorenzo de primera. Dos preguntas cortitas. Una, ¿sigue Caruso? ¿Cómo lo va a seguir, tiene contrato? Segundo. Sigue Abdo. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo quiero la unidad. Quiero el apoyo de todos. Tenemos que estar unidos. No podemos estar en un San Lorenzo así desunido. Entonces necesitamos, yo voy a hablar con cada uno de los miembros de comisión directiva. A todos, yo no necesito ayuda, quiero que me ayuden. Necesitamos ayuda. Yo no quiero estar solo. Pienso que nos dejemos de joder, perdón por como uno habla. Pero bueno, hay muchos dirigentes acá, mucha política. Y lo ideal es para que toda esta gente que vino hoy, 50, 60 mil personas, que es la que echaron a la cancha, hay muchos que quedaron afuera, vean un San Lorenzo mejor. Institucionalmente, económicamente y deportivamente. Creo que todos los hinchas de San Lorenzo no queremos ver en esta situación a San Lorenzo nunca más. Entonces esperemos que se unan. El que quiera venir a ayudar a San Lorenzo sería lo ideal. Venir a ayudar al presidente que está de turno, que en este momento es sábado. Entonces hay que tratar de apoyar. Yo tengo años en esto. Y yo digo que para la gente siempre queda lo último en lo que sea, mal o bien. Y seguramente me van a recordar. Y la verdad que me va a poner muy feliz saber que mi papá acá hizo buenas cosas. Y que vine yo y también pude ayudar a San Lorenzo, que era en primera. Eso para mí, me siento orgulloso de mí mismo. Mucha suerte a la gente de San Lorenzo. Y que vengan cosas mejores. Que el jugador o los jugadores que vengan van a saber lo que es este club. La gente, lo que siente. Y que esto es un club grande que tiene que pelear campeonatos y no lo que peleamos hoy. ¿A quién se lo querés dedicar? A mi familia que estuvo siempre, a mis compañeros que son unos cracks. A Madelon que me trajo, que luchó por traerme al cuerpo técnico de él, al presidente, a Jorge. Y bueno, nada, a eso nada más. Un abrazo grande. Creo que es un trabajo serio, ¿no? De parte nuestra. Creo que hemos hecho las cosas lo mejor posible. Que el equipo respondió muy bien. Que la verdad que me pone muy contento de haber logrado los objetivos, ¿no? Que es para lo que quería, que me trajean los dirigentes. Dejé Quilmes y ya cedió. Así que hice bingo. O sea que no, no, mi elección fue buena entonces. Salvar a San Lorenzo con mis jugadores y subir a Quilmes con mis jugadores. Así que más contento que eso no puedo estar. La verdad que se me dio todo. No puede ser casualidad. Puede ser una vez con Argentino. Otra vez con Neubel. Otra vez con Tigre. Otra vez con Racing. Y Quilmes casi por un punto. Y ahora ascendió. Y ahora San Lorenzo. Entonces, alguna vez, alguna vez, alguna vez. Yo quisiera... Hay periodistas que son muy respetables porque es la realidad. Pero alguna vez van a reconocer, sin dar tanta vuelta, que dice, pero el polémico. Pero, no, la seriedad. Pero, pero, el mediático. Pero, el que habla. Pero, pero, todo pero. Y los resultados están en la gancha. Yo no sé si alguna vez me gustaría que un partido haga... ¿Cuántos partidos juegan mis equipos por año? ¿Cuántos partidos pierden? Entonces, si hoy, yo creo, ¿eh? Si hoy he estado técnico en el Banco San Lorenzo y no conoce instituto, termina 4 a 7 partidos a favor de ellos. No te quepa ninguna duda. A los jugadores míos, les regalo un LSD a todos. No, no, porque... A todos, LSD, ¿viste que yo regalo a todos? Bueno. Ahora, todos los muchachos que me querían ver muertos, pueden seguir, les regalo un LTA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!